Rumba, rumba, rumba Con la amiga, fiesta Rumba, rumba con la amiga Fiesta y rumba Rumba con la amiga Fiesta y rumba Rumba con la amiga Fiesta, fiesta Fiesta y rumba Rumba con la amiga Fiesta y rumba Rumba con la amiga Fiesta y rumba Rumba con la amiga Con la amiga, con la amiga, con la amiga, con la amiga Fiesta y rumba, ella vive su vida y tú y yo no de envidia Fiesta y rumba, ella vive su vida y tú y yo no de envidia Ella se puso linda y ahora te pica, pica, pica Bárbarazón, te compraste eso, te robaron tu peso, peso El que te lo vendió, hay que meterlo preso El que te lo vendió, hay que meterlo preso Es un consejo que te estoy dando Y si no lo quieres, por favor, siga rodando Dando, dando, siga rodando, dando, dando Es un consejo que te estoy dando Y si no lo quieres, por favor, siga rodando Con la amiga, con la amiga Ay, rumba Ay, rumba Ay, rumba Rumba con la m- Rumba con la m- Rumba con la m-